sea donde sea que estén, para esta segunda mesa redonda. No sabemos cómo será el clima en América del Sur, pero al menos en el norte estamos en una primavera muy extraña que no llega. Hace nevó en Illinois y hace, para esta época del año, hace frío aquí en Barcelona. Buenas tardes o buenas tardes o buenas tardes. Bienvenidos a todos, a donde estés. A esta segunda mesa de roundtable, como hicimos la semana pasada, solo la introducción va a ser completamente bilingüe. Tuvimos una muy buena sesión la semana pasada, pero acercamos que no tuvimos tiempo suficiente para las preguntas del público, o para la conversación del público. Decía que solo la presentación va a ser bilingüe, al igual que la semana pasada. Tuvimos una sesión muy interesante una semana atrás, pero reconocemos que no nos quedó suficiente tiempo, o el tiempo que deseábamos para las preguntas y la interacción o los comentarios de parte de la audiencia. Por eso hoy vamos a ser mucho más breves con la introducción y vamos a ir directamente al grano. Y le pedimos a los cinco panelistas de hoy que tengan la presentación lista y que controlen también el tiempo de presentación en los 10-12 minutos que hemos acordado. I was saying that for the reason that we didn't have enough time last week, today we are not going to take much time with the introduction and we're going to go straight to the point. I am very pleased to introduce Joan Moreno-Sanz, who is a professor at the Escola Técnica Superior de Arquitectura del Vallés de la Universitat Politécnica de Catalunya, and he is a member of the organizing committee. He will be introducing today's panelist, and he will be the moderator of the session in just a few minutes. To finish, para terminar en español con la breve introducción, tengo el placer de presentar a Joan Moreno-Sanz, quien ya dijo hola. Es un profesor de la Escola Técnica Superior de Arquitectura del Vallés de la Universitat Politécnica de Catalunya, y es uno de los organizadores de estas mesas redondas. Joan va a presentar en unos segundos a los cinco panelistas de hoy y también va a ser el moderador de la sesión. Quizás ayude, de acuerdo a lo necesario, si hay ayuda de bilingüismo que sea en algún momento necesario, pero si no voy a intentar mantenerme fuera de la tarea de moderador. Los dejo con Joan, entre tanto voy a compartir la pantalla para que podamos ver. Aquí está nuevamente el blog. Los nombres de los panelistas. Joan. Sí, perfecto. Muchas gracias, Alejandro, por tu presentación. La sesión de hoy, que es la segunda sesión de estas jornadas basadas en la educación en arquitectura, está centrada, focalizada en el diseño urbano, la planificación urbana y la movilidad. Nos acompañan cinco expertos, que son Sara Bartomeus, en representación de la Universidad de Illinois, Verónica Cuetorrua, de la Universidad Nacional de La Plata, Carles Llop, de la Universidad Politécnica de Catalunya, Terrasco de Arquitectura, del Vallés, Andrés Maragano, de la Universidad de Talca, en Chile, y Ana Ruiz Bauen, de la Universidad Católica de Lille. Como saben, tienen 10-12 minutos para hacer su presentación y acto seguido haremos una mesa redonda de debate con el resto de los compañeros y las preguntas del público. Además, hemos formulado tres preguntas clave para que puedan desarrollar sus presentaciones y que están basadas en estos tres conceptos, que es la integración en los planes de estudio y en las asignaturas de urbanística, de planificación urbana, de los nuevos paradigmas sobre el urbanismo, de cómo incorporan también la multidisciplinariedad o la transversalidad disciplinar en las escuelas de arquitectura, y finalmente, en la metodología pedagógica, es decir, cómo se presenta, cómo se llevan a cabo ciertas competencias o habilidades que van más allá del urbanismo dentro del aula. Cuando quieran... Empezamos, si les parece, con Sara Bartomeus, de la Escuela de la Universidad de Illinois. Para su presentación en inglés. Gracias. Disculpa, Sara, el audio está apagado. Continúa, continúa apagado. Sara, no te escuchamos. No, el micrófono está... Yeah, sorry. Thank you so much for the invitation. It's an honor for me to be here today with these accomplished colleagues. I will start. Today, half of the population live in urban conditions and 3 million people move to cities every day. Our future is definitely urban. But what urban? Shouldn't practice and architectural education rethink what urban means today? Can we design alternatives to live better together than with the defensive boundaries, fences and walls that protect us from others and defend our built environments from all kinds of violent climates? How to address new racing issues as proximity and access to food or as health in relation to mobility? What are the alternatives to the U.S. highly polarized urban and social scenario? Who takes full responsibility of the built environment when urban planning and urban design are separate disciplines and not necessarily part of the architect's practice? Then sustainable urban sprawl, suburbia, careless consumption of land and resources besides shrinking downtowns and urban decay carries a landscape of parking lots, of impervious surfaces resulting in fierce climate catastrophes that go to seclude with harsh defensive structures cities from landscapes. We believe it's crucial to teach urban architecture, urban design and urban projects to future architects. Today's aggravated violent climates tempt us to make people and places more secluded, to fortify spaces in the name of safety. This having a negative influence on the public culture and public life of our cities, today more sterile, fearful and less happy. People are bundling up in gated communities to combat increasing social fear, transforming cities into archipelagos of exclusive islands. And intolerance towards all kinds of diversity make people feel afraid and vulnerable in public spaces, less open and accessible, and even more so with viruses as new threats. Control and exclusion are influencing how private and public space are organized, and as Bauman stated, fear shapes our world boundaries, affecting our understanding of communities. We fear what is different and unknown and the city is full of both. Some of these borders are visible and turn out in clashing urban environments and in evident unequalist scenes, whereas some others, income and racial and spatial segregation, are not so visible, hence much more difficult to combat. Moreover, not only our public space displays, in words of Saskia Sassen, where at least momentarily there is a condition of equality, is less accessible and more disconnected today, but economic recessions and social, environmental, and health challenges place stressful demands on our public spaces. To perform as defensive structures to climate threats, as sustainable and ecological infrastructures, as the political canvas for our protests, as community builders, and since the pandemic, as social distancing buffers. COVID has added new demands to our cities, like accommodating other ways of more individual mobility, but also has increased citizen sensitivity and desire for a new urban. In the US, this might mean a shift towards a less binary urban scenario, moving towards what has been called the missing middle. During the pandemic, the suburbs have missed not having facilities nearby, and the city has missed outer green space. Will suburbs wish to be more urban-like, denser and more equipped, and cities be greener, more suburban-like? Exploring new scales of urbanity and density with an ecological view seems urgent. In my opinion, facing this change of paradigms implies a shift in the use and accessibility, ownership and maintenance of urban spaces, rethinking the role of shared space, the spaces we collectively inhabit, and a radical change in the goals, the means, and the tools of designing the city of tomorrow to find creative ways of articulating things, spaces, and peoples. In my design seminars and research, look at projects, policies, and practices that search for alternatives to the current urban scenario and explore other forms of urbanity that are more cohesive, inclusive, livable, and not to forget, as Enric Massip was reminding us the other day, beautiful. We architects have a critical role to play in shaping our future habitats. This is why the manifesto tone of this presentation. We educators have to become activists and share, pass on our students a sense of urgency and agency. Against consumption and sameness, we have to make friends with density. By adding suburban qualities of life to dense urban conditions, such as personal and shared outdoor spaces, and by promoting the individualization of homes in a collective framework, exploring in our classrooms new forms to houses, from the building to the block, and to the aggregation system. Creating a richer articulation between the home and the street through shared and collective spaces that can expand the limits of the individual and make living collectively in dense environments affordable and attractive. Teaching students the urban and social dimension of housing. Teaching urban architecture the one that makes place, that gives something back to the city, that is empathic, that activates the urban ground through new types of hybrid collective spaces by extending or blurring its limits with public space, becoming part of it. Designing functional and social mixture instead of segregation. Mixing people with other things. Seeking friction for exchange, blurring for sharing, and exposing for accessibility. Through urban common spaces, the ones that consider communities the main actors in the production of the space, as well as of the food, culture, and social life they generate. Through urban fabrics and neighborhoods, which, whether at the city center or at the city fringe, integrate cityscapes with landscapes. Stimulating agency, exposing students to the impact that contemporary urban policies rethinking their urban spaces can have towards a more inclusive, borderless, and fearless city. As Copenhagen does, with its age-run policies for people's appropriation, with building codes to increase openness and transparency for safety and activity, somehow domesticating the urban space. Or as Barcelona does, with its superblock pioneer strategy, putting people and urban ecology at the center of the urban space discussion, turning streets and traffic intersections into green pockets, plazas, and playgrounds in the densest parts of a future 15-minute city. Or with its weeds plants, revitalizing vacant land, promoting urban agriculture and neighbors' involvement in the reactivation of fertile ground in the urban fabric with ecology and commons. These new challenges call for new design tools, scales, and processes. We have to learn from modernist urbanism mistakes and design across scales with intermediate and hybrid design tools. With urban projects, with Manuel de Solá Morales' intermediate tool and scale for designing the city, bridging the plan and the project, urbanism and architecture, designing together at once, building an open space, abandoning the helicopter thinking as young girls urge us, not just planning from above, from afar, from the sky, lowering the aerial point of view to the human scale, to the eye level at the city edge to negotiate this encounter, which is crucial to improve urban life. With community participation, breaking conventional design practice boundaries, actively using participatory dynamics as the material of our work, we designers no longer impose designs but generate creative opportunities for people participation in design at different stages of the process, for people's intervention and appropriation of projects and spaces. And students have to be exposed to this role of mediators between people and places. Rethinking urban implies rethinking pedagogy on urban design studios. And I'd like to share very fast some pedagogical experiments with you where some of these tools have been part of the learning experience. In reimagining West Main Street, the city of Peoria asked for a tactical urbanism project. We tested introducing community and stakeholders at different stages of the design process to interact and give feedback to the students who act as community city mediators and went recurrently back to the site to do surveys and to create their projects, presenting, exhibiting and testing their proposals with the community. I'll share with you the student's journey going out of the design studio to become these translators between the community, the administration and the physical environment, which involved, indeed, a lot of preparation of different surveys, a preparation and invitation to a community design charred that we organized in teams under thematic topics, hubs and links, interactive streetscape, activating voids and gateways, community builders. It was a fantastic experience for the students to be exposed to people's wishes, dreams, memories and spatial rights as part of the design process and education. They diagrammed the incremental micro-urban and landscape strategies to spark activity and revitalize this declining city core responding to community inputs and shared their projects in a final exhibition at the community art center at the same main street where they had to learn other languages than the professional jargon to be able to communicate their projects to people, exploring also other means of communication through pamphlets to explain the tactical urbanism interventions that took place last day where they tested their ideas with the public. Another studio, Southwards Chicago, was another grassroot originated experience proposed by a community activist to reimagine a post-industrial place and landscape to reveal and enhance collective identity and memory which also included community input at two phases of the project and solutions ranged from projects that were landscape to buildings and fabrics. All tackle issues of memory, sustainability and accessibility, translating the industrial processes of the past into new landscapes, reinterpreting the traces and activities of the place, thinking in ecological terms and designing the site's section for soil remediation purposes, connecting and integrating the industrial remands into the city scale and the city fabric. By understanding architecture beyond the boundaries of the building and by reconsidering the boundaries of the designer's role, these projects reconnected pieces with places. We designers are also aware that we have to cross fields and combine knowledge with others to answer the complex challenges we face with more integrated responses. I will drive you through the last design studio that I'm teaching currently, which is a step forward to previous collaborative experience with landscape architecture. This time, I teach a joint studio between landscape architecture and architecture where students do not only work in the same place but have teamed up and are actually sharing projects, tools and approaches. La Salute Stream in the metropolitan area of Barcelona served us to explore the transect natural park, city and cultural park and river. Here, we have followed Nicholas Pefner's recommendations to study urban environments as the complex and dynamic socio-ecological systems they are, where the natural, the built and the cultural cannot be understood unless designed in isolation. As other voices, he proposes not mixing design disciplines but looking at the disciplinary field of urban ecology as an inclusive framework to studying cities to overcome binary concepts such as culture and nature, object and field, biotic and field. In a similar direction, Mostafavi calls for a different approach to the fluid condition of the city than the morphological or typological ones, which might mean, in his own words, reconsidering the core of the disciplines that help us think about the phenomenon of the urban, urban planning and design, pointing out to an ecological urbanism sensitivity as the way to accommodate inherent conflicting conditions between ecology and urbanism. Students have been looking at gradients of urbanization and transitions, understanding the city as a dynamic, urban, homogeneous entity, not as a dynamic one, but as a gradient of urbanization. And this calls for us designers engaging more with environmental and social sciences. And I would end with this question. Should we innovate in potential design practices that bring together architecture, landscape architecture and urbanism? Or do we preserve traditional disciplinary divisions to build a specific disciplinary knowledge and collaborate to face today's urban complexity? Because issues are diverse and mixed and it's difficult to draw disciplinary lines in design to address them. I believe that designing with other disciplines for and with people we can orchestrate a special change with social impact. Thank you. Thank you, Sarah, for your interesting lecture. The second one, en la segunda intervención será Verónica Cubeto-Rúa, profesora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Verónica, el audio está apagado. ¿Estoy silenciada? Ahora, sí. Voy a hablar del lugar de pertenencia, la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, el taller vertical de arquitectura número uno, Morano-Cuetorrúa, el taller de teoría uno y dos que se desenvuelve en los primeros años de la carrera. Esa es nuestra impronta y nuestra impronta tiene que ver con la América Invertida, este cuadro de Joaquín Torres García, que de alguna manera y muy simple manera logra expresar nuestro lugar en el mundo. Nunca olvidándonos y acá recurriendo a este dibujo tan gráfico del maestro Carnie Meyer trazando el cardo y el decumanos que fue la manera que tuvieron de colonizarnos de alguna manera. ¿Desde qué lugar hablamos? Desde la ciudad de La Plata, esa mancha. ¿Desde qué lugar hablamos también? Desde la suma de experiencias que supone Vladimir Acosta, la escuela de Tucumán, Vladimir Acosta, en su intervención en la UBA, Marcos Vinograd, con una fuerte impronta en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, y nosotros mismos referenciándonos ahí con nuestros propios maestros, sean ellos Krause, Almeida, Lenzi, Soto, Chute, Vidinós, etcétera. ¿Desde qué lugar más específico? Desde la construcción de un espacio académico iniciado con Marcos Vinograd y con Roberto Germani, junto a Enrique Várez, y ahora de bien en el tiempo esta construcción del taller que hemos compartido con Alberto Esbarra y Horacio Morano. ¿Cómo es no que nosotros pensamos la centralidad del proyecto? Siempre decimos, recurrimos a un dicho que habla de la habitación al proyecto urbano. En la búsqueda de un taller integral de arquitectura. Esta es la manera en que se manifiesta en soledad o en compañía, en grupos reducidos o en multitudes, un taller vertical de arquitectura que abarca desde el primer año hasta el último año, que es Arquitectura 6, para luego conseguir la tesis que le permite la graduación. ¿Cuál es nuestro escenario de trabajo? Es la ciudad de La Plata. Hemos recurrido a este escenario a lo largo de los años. El proyecto urbano en la historia del taller vertical de arquitectura ha ido pasando por todos los lugares de la ciudad. de manera tal que hoy nos encontramos en estos últimos tres años hilando fino, digamos, ¿no? En 2019 tomamos el área de convergencia de un límite de la ciudad, el límite norte. Creemos que a pesar del tiempo que ha pasado desde la fundación de esta ciudad hasta acá, ese límite no ha podido ser resuelto. Esa es la impronta en la que nos imaginamos los trabajos, los lugares de actuación de primero a sexto año. Desde el primer año y desde el primer ejercicio del primer año aparece la inserción dentro del marco de la ciudad de manera tal que la ciudad nunca es ajena a nosotros como taller. La ciudad está presente más allá de la construcción del objeto porque nosotros sostenemos la teoría esa que expresó con tanta claridad Marcos Minograd que dice que el pasaje de la arquitectura del objeto a la arquitectura de la ciudad era el salto cualitativo que tenía que dar la arquitectura. De esta manera en todos los niveles hemos ido entendiendo a la ciudad como nuestro escenario de trabajo identificando los problemas y pensando en su solución. A su vez no hemos cerrado la escuela la hemos tenido la hemos visto la posibilidad de agrandar nuestros horizontes y hemos empezado a realizar a partir del año 2016 una serie de workshop con la Escuela Superior de Arquitectura de París Belvin y eso nos ha permitido crecer ensanchar el horizonte posibilita crecer. Eso fue en un sentido y en otro sentido apareció el marco de actuación de estudiantes del taller y de mi persona en particular gracias a la invitación del arquitecto Ana Otavianelli en los talleres virtuales en Red Arquisur que hoy parecen desde aquel año 2016 en el que fue creado a la realidad de hoy parecen esos parece un lugar visionario el año pasado Fernando Esperanza que fue el creador y el iniciador del taller virtual en Red Arquisur en el marco de ese contexto que supone un espacio académico ampliado digamos el Arquisur se pensó como un espacio académico ampliado entonces el año pasado llovieron las consultas porque apareció la virtualidad como una condición necesaria para poder ejercer la enseñanza en función de eso parecía que este espacio se había convertido en un precursor de lo que la pandemia trajo y en realidad empezamos a pensar que la enorme desigualdad era la pandemia o la desigualdad en realidad era la pandemia en ese marco también trabajan los estudiantes participan los estudiantes muestran sus proyectos y en este caso nos tocó le tocó al taller a partir del estudiante Federico Viale obtener un primer premio en un concurso que se hace todos los años cuyo premio se denomina Miguel Arosteguis con este trabajo realizado en el marco de un arquitectura cuatro y en la fusión que permitió insertar tanto el programa vivienda como el programa trabajo como el programa educación como el programa esparcimiento en un mismo lugar abogando esta cuestión de unidad de vida en unidad de espacio de manera tal que reconsideramos casi como premisa en el taller siempre el modo de reducir la movilidad entendemos a la movilidad el traslado al uso innecesario de tanta energía como uno de los males de nuestra ciudad en el curso 2020 ya planificado el curso apareció esta cuestión de la pandemia y la cuestión esta de tener que estar cada uno en su ámbito de manera tal que empezamos a ensayar modos de visualizarnos obviamente que el mayor desafío lo teníamos con los alumnos de primer año porque nos parecía que era muy difícil todo lo que se enseña en los inicios que tiene que ver con el manejo de la técnica con el estudio el dibujo para poder expresar las ideas y demás nos pareció el mayor desafío no obstante y como suele pasar los resultados superaron nuestras expectativas en el sentido que hubo un trabajo docente muy arduo muy arduo y en permanente reconocimiento hemos estado tanto Horacio Morano como yo respecto del trabajo docente realizado y sin embargo dijimos que este este ejercicio que nosotros usamos que es un primer ejercicio que se hace en primer año que tiene que ver con reorganizar una pequeña habitación de alguna manera nos ayudaba a verificar esta cuestión que sostenemos como lema del taller que es de la habitación al proyecto urbano este ejercicio que logra hacerse en un mes y que permite el paso de las escalas de la ciudad la escala del barrio la escala de la casa seguía siendo de una enorme validez para poder acceder a esa comunicación y a ese entendimiento que tiene que ocurrir para que alguien pueda enseñar y alguien pueda aprender sigue siguió primer año con el trabajo de la de la de la vivienda ampliando ese esa mirada que ya habían establecido sobre su sobre su casa y llegamos a hacer como final de curso un ejercicio de equipamiento un ejercicio cultural a partir de unas formas simplificamos el camino de la de la búsqueda para empezar a entrar en otros conceptos que son muy importantes de de tenerlos sabidos a la hora de poder terminar un primer curso ¿no? llámese tecnología llámese composición llámese relación con la ciudad en segundo año empezamos a trabajar el taller vertical tiene la particularidad esa ¿no? que va generando la propia teoría dentro del seno del taller entonces empezamos a trabajar con con incorporando con mucha con mucha claridad y gracias al auxilio de los alumnos que habían terminado sexto año los planes maestros que se desarrollaron en sexto año que dan cuenta de eso el trabajo que hizo en vecindad segundo con tercer año de manera tarde fortalecer ¿no? el modo de aprender de quien tenía que dar un segundo paso como es el paso en arquitectura 2 y después aparece casi naturalmente el trabajo en arquitectura 3 quien ya pudo tener a su cargo o resolver los problemas que plantea la arquitectura 2 de alguna manera natural no digamos que fácilmente digamos que naturalmente decae en la complejidad que supone empezar a manejar distintos volúmenes en el espacio como es arquitectura 3 lo mismo ocurre cuando con el paso ¿no? de arquitectura 3 a arquitectura 4 va siendo un fluido casi que de manera provocativa no quise ponerle separadores a cada una de las arquitecturas porque hay una manera de ver que hay una evolución a medida que voy avanzando pero que la evolución esa logra tener cierta continuidad que no le hace traumática a la hora de tener que aprender arquitectura o enseñar arquitectura porque del mismo modo que los docentes no son docentes patrimonio de un solo nivel sino que los docentes concursan para poder tener su su espacio de actuación en cualquier nivel esto ya pasa a ser quinto año con una complejidad aún un poco mayor donde otra vez aquel concepto manejado de unidad de vida en unidad de espacio se retoma y ahí aparece una suma de proyectos de de quinto año y acá ya aparece un plan maestro sobre el área de actuación que elige el taller para trabajar aparece el plan maestro en este caso de bueno los alumnos siempre están mencionados al pie de las imágenes sobre esa área de borde y de completamiento de rectificación casi diríamos del plano original de la ciudad que fue sacar el hipódromo para poder completar la forma en la que había sido pensada la ciudad entendiendo no solamente a la unidad de vida en la unidad de espacio sino a la propia densificación como una herramienta para empezar a solucionar los problemas que nos plantea este tiempo y nos plantean las ciudades en este tiempo que se han visto vívidamente reflejados en estos tiempos de pandemia el primer paso nos preguntamos siempre para la formación de un profesional es la tener claro la posibilidad de ejercer una actividad que sea socialmente necesaria porque hay que saber también habitar la ciudad hay que aprender a habitar la ciudad de alguna manera como profesionales y como profesionales que nos toca actuar en la educación digamos es absolutamente imprescindible que podamos ayudar a formar esos conceptos como valideros y acá se cierra la exposición con la suma de todos los docentes que construyen el taller y nuestro reconocimiento para con ellos espero no haber excedido el tiempo muchísimas gracias no en tiempo perfecto Verónica muchas gracias por ajustarte al tiempo y posteriormente comentaremos también los puntos que has apuntado respecto al taller integral y vertical de arquitectura muchas gracias pasamos perdón un segundito después cuando terminemos con las cinco porque hay una población he recibido algunos mensajes hispanoparlante que le gustaría una síntesis de lo dicho por Sara y lo inverso un grupo de gente anglófona que le gustaría alguna síntesis de lo otro we will make a very short synthesis of all five presentations at the end of the five in the other language ok perfecto Carlos todo tuyo seguimos con Carles Llop que es profesor del departamento de urbanismo y ordenación del territorio de la Escuela de Arquitectura del Vallès de la Universitat Politécnica de Catalunya en San Cugat Carles cuando quieras muchas gracias Alejandro y muchas gracias Joan y al resto de compañeras y compañeros cuando regresé de Nicaragua la primera vez que crucé la panita de agua el taxista en el aeropuerto del Prat me pregunta qué habíamos ido a hacer a Nicaragua y yo le dije de forma vehemente a impartir un curso de urbanismo él respondió a aquello que nos enseñaban en la escuela cuando éramos pequeños y realmente yo creo que yo en el clavo yo voy a hacer mi intervención mucho más dedicada o centrada en temas de entorno a la cuestión del urbanismo y me dije el taxista lo ha adivinado educar acompañar lo que significa acompañar en la buena educación si tuviera que acabaría mis 10 minutos o 12 diría que nuestras profesiones y por tanto nuestra forma de acompañar estas profesiones y digo en plural del o entorno al urbanismo están mutando y están cambiando y además creo que deberán cambiar muy radicalmente si bien mantendrán algunas cuestiones clásicas si tuviera que resumirlo diría nuestro mestiere es gestionar las transformaciones territoriales ¿qué tipo de transformaciones? fíjense como y hace unos años Claude Raffestant en este libro precioso de la nostalgia del territorio al desiderio del paisaje ya nos empezaba a advertir que estamos entrando en un babelismo terminológico y tal vez estamos también en una explosión propositiva a veces incluso excesiva una cantidad de respuestas necesarias pero tal vez diría excesivas ¿por qué excesivas? porque en realidad digamos conviene pensar nuestro mundo nuestra ecumene con un poco más de equilibrio y de contención yo creo que el mundo del siglo XIX de la extensión urbana del crecimiento como modelo de desarrollo el mundo del siglo XX este mundo del antropoceno que en el fondo lo que ha hecho es todavía acrecentar más la explosión urbana nos está preparando un siglo XXI un siglo XXII donde probablemente tendremos que pasar a la regeneración a la contención no se salva el paisaje si no se salva el país también cuando empecé arquitectura en el 76 un estudiante de arquitectura preguntaba a una mesa redonda presidida por Manfredo Tafuri y otros ilustres teóricos y también profesionistas ¿habrá algún día que se haga un plan de urbanismo del mundo? pueden pensar que las risas todavía resuenan ahora pero en el fondo ya estaba 1976 viendo que realmente el mundo se nos ha hecho pequeño y lo que podamos hacer en determinados lugares tiene un impacto absolutamente global quiero hacer algunas reflexiones más desde el punto de vista pedagógico de este acompañamiento o de la educación como acompañamiento empezando por el tema de arquitectura a mí cuando tengo que pensar sobre la arquitectura y veo la imagen del Abate Logier este mito de la cabaña en el bosque en el fondo pienso que es un esencial arquitecto construcción de órdenes posibles construcción de órdenes posibles en nuestros medios y esto ya nos remite precisamente no solo a la multiescalaridad sino al grisement de shell al deslizamiento entre escalas y nos prepara a los arquitectos a los urbanistas a los ingenieros a las paisajistas a las geógrafas nos prepara a un terreno que voy a llevar al planteamiento de la fluidez disciplinar nuestro objeto de la sesión es pensar si hay cambios y deben haber cambios en la formación del proyecto de la arquitectura creo que efectivamente y coincido con una de las tesis de este seminario tan interesante nuestra base común es la proyectualidad la proyectualidad no tiene tantos cánones o patrones como históricamente ha tenido o manuales de procedimiento o métodos a seguir creo que estamos en un momento donde precisamente conviven permanencias latencias y emergencias de situaciones territoriales de contextos socioambientales económicos que piden volver a replantearse los preceptos de cualquier proyecto a cualquier escala no puedo dejar de citar a nuestro maestro Manuel de Sola Morales por un libro que eran los apuntes de uno de los cursos en los cuales tuve la suerte de participar como estudiante el arte de bien establecer y me gusta el concepto de establecer en el sentido de dispositivo arriba este proyecto estupendo de un buen amigo que era el antrebeló el estudio TVK la place de la republic con un tratamiento absolutamente más allá de los cánones o patrones al uso lo que hace es cosas tan elementales como disminuir la presión de la movilidad del coche autosolista lo que hace es aumentar la alfombra urbana fíjense que la posición más privilegiada no es hacia el centro de París en la imagen a la derecha sino precisamente hacia Belville cuando sube la colina una operación que debajo tiene cantidad de infraestructuras cantidad de urbanismo subterráneo pero que consigue hacer digamos a través de la simplicidad la gran calidad del proyecto y por esto digo creo que tenemos que aprender haciendo y que tenemos que investigar haciendo y que tenemos que pensar haciendo el qué hacer es absolutamente importante y yo creo que esto marca a nuestras escuelas a nuestras escuelas y a nuestras escaleras decía Joan Clos las grandes transformaciones urbanas empiezan en la escuela y en la escala en la escuela y en la escalera y no podemos disociar a mi juicio los mundos académicos de los mundos profesionales esto es un tema que va encreciendo y que me parece totalmente erróneo y en lugar de esto precisamente la hibridación y la máxima implicación en el qué hacer en la propia realidad tres palabras latina restauratio innovatio instauratio yo creo que son simultáneas y queda tanto por hacer queda tanto por rehacer reparar y todas las erres de ser latush etcétera etcétera como también para repensar y de alguna manera instaurar valor a veces con acciones muy mínimas frente a este panorama a veces tan caótico de cómo hemos llegado a producir ciudad ciudad y territorio precisamente como nos explicaba Sara y también se ha visto en la segunda intervención la necesidad de rehacer nuestras ciudades sobre aquello que de alguna manera existe en Chile en la última una de las últimas bienales apareció un concepto temas o cuestiones impostergables en efecto yo creo que en estos momentos cualquier arquitecta cualquier ingeniero cualquier geógrafa cualquier ciudadano o ciudadana del mundo y por tanto a mí me toca personalmente en relación a qué hacer desde nuestra llamada disciplina la urbanística y su práctica el urbanismo hay cuestiones absolutamente impostergables derivados de lo que algunos teóricos han denominado el siglo de las ciudades la antropocene o algunos incluso desde una perspectiva más de ecología política han determinado como capitalocene los planetas y boundaries el resilient center de Estocolmo cuando dice cuidado hemos depasado límites planetarios en relación a la biodiversidad en relación a las emisiones 2050 hay todo un planteamiento a nivel universal de no emitir más de aquello que seamos capaces de recoger es un reto realmente muy claro pero realmente muy difícil y a veces que se pone en duda que podamos hacerlo la emergencia la emergencia climática o el cambio climático ya es un tema absolutamente clave crisis civilizatoria hiperdigitalización no siempre la singularidad tecnológica como aportes del mundo robótico y cibernético sino también los problemas que nos puede plantear de privacidad de prevención de la intimidad etcétera etcétera mundo donde vas donde donde vamos de ahí que creo que el urbanismo como práctica de transformación de gestión de transformaciones podríamos resumirlo en nos toca una era de regeneración urbana con algunos principios muy claros poner límite a la ciudad y hacer más ciudad lo hemos visto en las presentaciones anteriores trabajar los ecotonos aprovechar más ciudad pero también más campo más ruralidad más bosques más terreno de silvicultura de agricultura y esto se consigue con la planificación pero también con la cultura del plan y con una praxis social que permita a través de la equidad y del sentido comunitario el reforzamiento comunitario entender qué proyectos qué propuestas hacemos desde estos principios integrar las infraestructuras regenerar stocks y desde luego cambiar muchos metabolismo de ahí que yo creo que tenemos que trabajar con temas clásicos el proyecto del trazado de emplazar disponer estructurar aquí me permitía como diría Claudio Magris o Italo Calvino sería como pretender ser buenos literatos sin leer a los clásicos instrumentos clásicos y nuevos dispositivos los voy a resumir muy rápidamente desde mi perspectiva la combinatoria de un buen barrio la combinatoria de una buena ciudad es un jamango habitabilidad actividad movilidad governance y organización no me puedo detener en estas cuestiones pero a manera de fórmula einsteiniana y de digamos de compacidad del concepto un buen jam un buen go en nuestras prácticas de proyecto y ya no hablemos de espacios verdes o de espacios públicos solo hablemos de espacios abiertos e infraestructuras ecosistémicas es importantísimo que el ciclo del agua todo lo que nos ha explicado Sara realmente lo reinterpretemos en clave de construcción material y por tanto también de ser capaces de metabólicamente introducir materialidades y técnicas concretas en la construcción de la ciudad que realmente funcionan el aprovechamiento de las redes y de todos los sistemas de evolución no solamente del big data sino del conocimiento aplicado para gestionar digamos mayor y mejor información y también como esto repercute en la ciudad territorio en la ciudad mosaico territorial como un gran complejo multiplex en realidades muy diversas hubo un momento que se planteó lo local como el gran paradigma de acciones pequeñas acupuntura urbana yo creo que debemos seguir trabajando en el deslizamiento entre escalas dependiendo de los lugares acciones pequeñas que lo cambian todo de acuerdo pero también operaciones estructurantes que hacen por ejemplo la reutilización de las autopistas territoriales y urbanas que cada vez más deberían ser al servicio de una movilidad colectiva y compartida en lugar de movilidades autosolistas múltiples realidades que nos implican bajar a la arena de qué se hace en cada realidad Warwick en Durban Norport en Dinamarca dos realidades totalmente diferentes donde vemos cómo las infraestructuras han sido de algún modo fagocitadas de algún modo parasitadas o cómo realmente colocamos operaciones de proyecto en este caso el equipo COBE tan interesante como utilizamos operaciones de proyecto construido material visible utilizable que son capaces de enseñarnos realmente la utilidad del proyecto desde las universidades creo que hemos de salir más al campo y realmente trabajar con fluidez disciplinar entre todos por tanto frente a la disciplinaridad multidisciplinaridad transdisciplinaridad repliegue disciplinar fluidez disciplinar voy llegando a mi tiempo y por tanto planteo materialización y generación o regeneración del espacio intervenido y también otra fórmula que se une a algunas de las que he dado en esta reflexión más pedagógica que demuestra de proyectos visualizar para anticipar riesgos más impactos anticipación más prevención yo creo que esto es una máxima que hace que en un trabajo conjunto en nuestras escuelas de arquitectura urbanismo paisaje les tengo que decir que la frontera disciplinar cada vez me interesa mucho menos y me interesa mucho más esta capacidad de trabajar como he dicho con fluidez disciplinar para abordar las problemáticas las oportunidades concretas de los territorios resumo mi intervención en estas dos imágenes cada vez me parece más claro que la preservación de la potencia de la sucesión natural dé clave a un entendimiento de la biografía de los territorios que sea capaz de trabajar mediante situaciones territoriales que nos proponen lógicas proyectuales he hablado de algunas de estas lógicas y acabo con este concepto de ciudad mosaico territorial la implicación simbiótica de un territorio a mantener en su máxima calidad como soporte recurso socioambiental y de una ciudad técnica material que es el gran soporte precisamente de los desarrollos más artificiosos de nuestras prácticas por ello considero que el tipo de trabajo para trabajar en esta ciudad que es territorio este territorio que también es ciudad con aquellos principios que más o menos he esbozado en el tiempo que me planteaba también nos requiere que en la formación y en los trabajos de nuestras escuelas nos abramos a una visión más amplia de los recursos que tenemos para entender y para proponer morfología estructura metabolismo redes paisaje y también la humilidad del tiempo que nos van a permitir tener y continuar en un trabajo ímprobo y muy rico de muchas situaciones donde la instauratio añadir valor donde la restauratio pero también la innovación y la nueva creación dimensiones teóricas analíticas programáticas proyectuales operacionales y evaluables que hacen de algún modo que nuestra práctica docente continúe moviéndose dialécticamente entre la tradición disciplinar pero también la apertura de fronteras hacia nuevos conocimientos frente al antropocene tenemos el mundo en nuestras manos por tanto gestionar transformaciones muchas gracias he intentado ceñirme en una intervención no tanto de proyectos cuanto de una reflexión sobre lógicas de qué hacer sobre este urbanismo cambiante que diría urbanismos sobre esta enseñanza de la arquitectura o del urbanismo que diría enseñanzas de las arquitecturas enseñanzas de los urbanismos muchas gracias muchas gracias Carlos por el esfuerzo de haber comprimido en este corto espacio de tiempo toda cantidad de conceptos y referentes que he puesto sobre la mesa después podemos debatir algunos incluso respondían algunas preguntas que se han hecho en las intervenciones anteriores y por lo tanto creo que será muy interesante el debate posterior gracias de nuevo y pasamos a Andrés Maragaño profesor asociado y exdirector de la escuela de arquitectura de la universidad de Talca en Chile muy bien muchas gracias por la invitación a todos un abrazo grande bien yo me quiero sumar pensado hoy día en la mañana sumarme a las preguntas que bueno gentilmente Horacio me hizo llegar bueno voy a contar un poco esta pequeña historia que traigo que voy a colocar el reloj para no sobrepasarme y la escuela de arquitectura está alojada en la universidad de Talca esta escuela de arquitectura que yo mostraré brevemente algunos elementos sobre todo hipótesis ya explicaré por qué digo que finalmente lo que hemos tratado de construir son hipótesis de intervención en un territorio dado entendiendo que todas nuestras actuaciones son culturales y si hablamos de infraestructura hablamos de economía o hablamos de cualquier área del conocimiento o área de la acción humana estamos hablando de construcciones culturales que se desconstruyen se construyen y yo quisiera mostrar una una visión de esas construcciones somos una universidad pública por lo tanto estamos en este sistema público de las universidades chilenas y por mandato y general se nos ha pedido a las universidades regionales poder adecuarnos también y visualizar nuestros propios territorios nuestro territorio a diferencia de muchos de algunos otros no es un territorio netamente metropolitano Santiago por ejemplo va a tener ya nueve millones de habitantes Santiago de Chile nuestra capital pero este es un territorio trabajado a partir de la infraestructura altamente productivo manipulado una naturaleza manipulada cercana o con vista a la producción siempre ha sido así desde el siglo XVII por lo tanto este territorio va a estar constituido por pequeñas ciudades de no más de 250.000 habitantes de ahí hacia abajo en una red una disputa entre la economía agrícola agraria y la economía urbana por lo tanto vamos a tener una malla extendida de una suma de asentamientos y tipos de vida diferentes nos emplazamos en un valle muy productivo entre dos grandes conglomerados urbanos como Santiago y Concepción y Talcahuano que son dos espacios ya podríamos hablar metropolitanos nosotros somos una red de ciudades como las que se muestran en la imagen del punto de vista político y esto es muy importante la administración de este territorio es múltiple no existe una sola administración lo que yo he mostrado es una construcción de nuevo cultural que nosotros hemos hecho para mirar un territorio que en realidad la autoridad política lo ve absolutamente fragmentado pues bien vamos a encontrar entonces extremos o formas de habitar muy distintas la ciudad no es cierto está lo que ya bueno se ha visto bastante pero también otro tipo de vida otro tipo de cultura una manera de enfrentar la naturaleza o una manera de entender la política la sostenibilidad y la infraestructura también muy distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver pero conviven y cohabitamos todos estos espacios culturales en un mismo territorio el 2022 nosotros hicimos un proyecto que se llama el Suaya Central y en realidad es el proyecto también de una hipótesis nuevamente sobre el territorio pero que fracasa ¿no? ¿por qué? porque efectivamente la fragmentación de todo este territorio político y administrativamente no son capaces de unir y algunas infraestructuras no calzan cada político tiene su pedazo ¿no? su rancho por lo tanto es muy difícil de producir integración inclusive desde el punto de vista administrativo ¿no es cierto? los gobiernos es muy difícil de integrar cuestiones están separados a partir también de cómo se separan y se entiende el poder este proyecto fracasado fue muy importante para nosotros porque finalmente se apoyaba la infraestructura se apoyaba en aquellos elementos una infraestructura que podía detonar menores distancias en el territorio y le daba más compacidad a este universo de elementos y aquí las infraestructuras también culturales distintas ¿no? la infraestructura la producción de energía pero también otro tipo de materiales otro tipo de manera de entender cómo se tiene que construir cómo se tiene que habitar con qué materialidad y de qué forma se cuida o no la naturaleza bien quisiera que recordar en ese plano que vimos al principio nosotros desde el 2004 hemos estado construyendo hipótesis en el territorio son los proyectos de titulación son pequeñas intervenciones que van tomando estas raíces ¿no es cierto? estas formas de producir este territorio estas formas de producir este paisaje y vamos adecuando y vamos analizando y intentando hacer un aporte sobre estos espacios que nosotros los entendemos que son espacios de habitar pero que también generan bienes públicos trabajamos con las comunidades de cierta manera recogimos las materialidades se aporta la productividad en muchos casos son soportes son infraestructuras pequeñas pero abiertas son soportes para para habitar nos colocamos en ciertos bordes donde los arquitectos generalmente no han llegado y se descubren se constituyen también historias del pasado que se vuelven a regenerar se reciclan elementos de infraestructuras antiguas para poder abordar nuevas realidades por lo tanto estas hipótesis han querido integrar pero entender también aquellas energías que se constituyen en el mismo paisaje espacios productivos que se convierten en espacios públicos por eso digo que también tiene un grado un alto grado de hipoticidad o de hipótesis y de tesis que se van proponiendo en el territorio en la manera en que se construye como ven no es un habitante como el que ustedes reconocen en las ciudades son habitantes que básicamente deambulan por este territorio finalmente el plano que les pedí que recordaran era por esto lo que se ha construido durante ocho años de trabajo sobre este territorio en realidad esta filigrana de pequeñas hipótesis que han ido naciendo y nos han ido haciendo reconocer y aprender de este territorio más que imponer o proponerles una idea sino que colaborativamente aprendiendo de ellos y también los estudiantes obviamente de las mismas comunidades allí donde el interés público surgió y allí donde surgió la obra que es posible construir esa filigrana que de alguna forma releva el territorio pero que además también de alguna forma realiza o valora la profesión del arquitecto y o del arquitecta en sociedad eso gracias sí muchas gracias Andrés por tu intervención acabamos con la última intervención de Ana Ruiz-Pauen director del programa Smart and Brazilian Cities de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica de Lille en Francia hola buenos días y muchísimas gracias por esta invitación gracias a todos los organizadores y gracias también por los participantes de esta mesa redonda que me parece fantástica y encantada de conoceros bueno pues efectivamente yo trabajo en la Universidad Católica de Lille y dirijo un máster sobre todo que se llama Smart and Brazilian Cities que está alojado en una escuela de ingeniería entonces creo que en eso es un poquito quizás diferente de los puntos de vista que han estado presentados hoy yo voy a quizás introducir más este punto de vista multidisciplinar pero viniendo de otras disciplinas y de explicaros un poco como hoy en día nosotros abordamos el tema de la ciudad también inspirado pues en mucha parte de la práctica en escuelas de arquitectura entonces yo he tenido la suerte de practicar tener una práctica no académica en agencias de ingeniería y de arquitectura en París RCR que fue fundada por Peter Rice en el momento del Pompidou Arep y Aegis entonces son todo digamos tenemos empresas en las que siempre se ha cohabitado con arquitectos e ingenieros entonces son un poquito quizás particulares en este sentido y también he tenido la suerte de practicar de forma académica en escuelas de arquitectura y en escuelas de ingeniería tanto en proyecto como en temas de desarrollo sostenido y tecnología pero hoy me centraría sobre todo en esta experiencia en esta suerte que tuve de poder crear y dirigir un máster respecto a las ciudades y de un punto de vista multidisciplinar también deciros que efectivamente Lille por quienes no lo conozcan está situado en el norte de Francia con la suerte de estar muy cerca de grandes ciudades a menos de una hora de París en tren a menos de una hora de Londres y a media hora de Bruselas y no solamente de estas grandes ciudades pero también de ciudades de una talla media que me parece a mí son muy interesantes hoy en día por los temas que se pueden desarrollar a nivel urbanístico Lille es una ciudad que ha tenido un pasado industrial enorme con muchos altos y bajos primera revolución segunda revolución y ahora estamos en lo que se llama la tercera revolución industrial con muchísimos puntos de vista de un pensador economista que se llama Rifkin que habló de la tercera revolución industrial bueno un poquito tecnocéntrico pero que también es interesante en el sentido de la lectura histórica de nuestro territorio yo hoy quería hablaros empezar hablando de a ver si puedo pasar las a ver que tengo un problema y aquí a ver si ahora puedo pasar las silminas sí yo quería hablar al principio sacar empezar hablando quizás del mundo que nuestros estudiantes van a vivir me parece interesante y cuando empezamos a pensar en este máster en pensar cuál era el mundo que ellos iban a recibir y en el que tendrían que estar moviéndose y a mí me parece interesante este término que se llama buca que fue generado por Barenz Benis y Nanus más bien en tema de empresa en realidad pero que me parece muy específico de lo que estamos viendo alguien estaba hablando también antes hace un momento quizás de este efecto butterfly de decir bueno nosotros que estamos generando a lo mejor en un país tiene consecuencias en otro de hablar de quizás esta idea de decir cómo estamos en un mundo que es volátil es decir la capacidad de cambio y de cambio muy rápido un mundo que es incertano que es incierto con un lago de unas enormes lagunas de lo que es predictible de lo que podríamos imaginar complejo con muchos pues eso específicamente yo quería hablar de este efecto butterfly de decir todo lo que pasa a lo mejor en un país tiene consecuencias en otro y también de la carácter ambiguo de muchísimas de las informaciones y de mucho de la realidad que estamos viviendo decir que de alguna forma el mundo que estamos viviendo es un mundo que está en un cambio completo quizás nos levantamos cada día con nuevas aplicaciones con nuevas formas de vivir con nuevas maneras de relacionarnos me parecía interesante en la revista de divulgación Dwyer que decía el mundo en el que hemos nacido la forma en la que vamos a vivir la forma incluso en la que vamos a morir pues todo está cambiando también yo pienso y esto ya ha estado un poco desarrollado en muchas de las presentaciones posteriores que hay tres claves que resultan muy importantes también en el mundo de nuestros futuros urbanistas o ingenieros y los tres puntos son uno el cambio climático y quizás que lo que estamos viendo el COVID no es ni una pequeñita parte de lo que significa el cambio climático que influye en muchísimos más aspectos sobre todo sociales la forma en la que vamos a colaborar en qué manera vamos a colaborar y qué son los valores que queremos crear realmente y la cuestión del data es decir el data como considerado hoy como el petróleo de hoy en día y esa búsqueda de los datos de cómo encontrarlos pero también cómo utilizarlos refinarlos bueno pues quizás como en el mismo laboratorio del petróleo lo que se necesitan cómo encontrarlos cómo extraerlos cómo refinarlos cómo se distribuyen cómo se monetizan incluso y sobre todo con qué finalidad yo pienso que también la generación que está llegando a nuestras universidades es una generación que dice ya basta no queremos hacer algo que no vaya a favor de el desarrollo sostenido y un nuevo mundo y realmente pues si en todo caso mis estudiantes cuando se les pregunta por qué han escogido esta especialidad surge más que otra cosa la idea de cambiar y de hacer un real cambio en nuestra sociedad por supuesto lo que está claro es que tampoco como decía Einstein no podemos resolver los problemas que tenemos de la misma forma con el mismo pensamiento que los han creado y esto me parece bastante importante sobre todo hablando en escuelas de ingeniería me parecía interesante también en el CES que es el como se dice el evento más importante digamos en tecnología es el Consumer's Electronic Show pues hace dos años oíamos a Jack Ma que estaba diciendo de bueno pues qué es lo que vamos a enseñar a nuestros alumnos hoy en día hay muchísimas cosas que a lo mejor ya no tienen sentido y tendrán que competir no con otras personas sino con incluso con máquinas y decir que en algún sentido sería interesante el educar y el desarrollar competencias que tengan más que ver con valores con el pensamiento independiente con el trabajo de equipo con el cuidado de los otros también con el tener en cuenta a los otros con el compartir y de alguna forma pues disciplinas que están más cercanas del deporte de la música de las artes bueno y en eso yo creo que es interesante porque precisamente de lo que estábamos viendo que ya ha estado expuesto efectivamente el urbanismo la arquitectura pues siempre yo creo que tienen han tenido un paso adelante en este sentido puesto que a través del proyecto de la pedagogía por proyecto siempre se ha dado más hincapié en la creación de competencias y de y de cultura y aparte de por supuesto las competencias de los saberes otro dato que me pareció interesante es el darse cuenta también que los estudiantes que hoy mismo están en colegios y que van a acceder a la universidad pues 60% de los trabajos que existen hoy en día no existirán y que también una gran parte serán automatizados entonces en este sentido claro yo pienso que efectivamente una solución es el diseño el diseño es la única opción decía en una de las escuelas de diseño de París y efectivamente yo pienso que el diseño como una forma particular de pensamiento una forma particular una actitud también ante la vida me parece fundamental pues ya no solamente en escuelas de arquitectura de urbanismo sino en todo tipo de escuelas en todo tipo de estudios de hecho hoy en día vemos surgir un montón de formaciones de diseño de schools que precisamente no están en escuelas de arquitectura o de urbanismo o de diseño sino en escuelas de comercio por lo menos en Francia y en este sentido intentan captar el tipo de pensamiento que podemos encontrar en escuelas de arquitectura y urbanismo para dirigirlos hacia otras disciplinas o hacia la creación incluso de empresas bueno ahora voy a concentrarme efectivamente en la formación que yo pude crear que está funcionando desde hace cuatro años y que se llama Smart and Resilient Cities entonces para mí muy importante todas las palabras tanto Smart como Resilient como Cities y también completado por esa idea de para qué qué objetivo pues el objetivo es para dar respuesta a una sociedad que es de una sociedad de innovación e innovación también en un sentido amplio no solo innovación tecnológica sino también una innovación social y arquitectural me gustaría aquí pues recordar un poco las palabras de Oberop que era un ingeniero pero con una mentalidad muy abierta y que hablaba precisamente como arquitecto como ingeniero de lo que él llamaba la Total Architecture y diciendo pues que implicaba que todas las decisiones realmente importantes de diseño tenían que ser consideradas juntas como una parte integrante de un todo y a través de un equipo bien organizado y capaz de fijar prioridades y para mí hoy en día incluso esto lo dijo en su speech que se llama The Key Speech en su conferencia en 1970 o sea es decir hace ni más ni menos que 50 años pero me parece que hoy en día toma de nuevo importancia e interés sobre todo en un mundo de ingeniería en el que a veces estamos más digamos entusiasmados por los gadgets y por la tecnología como finalidad y se nos olvida pues tenerla en cuenta más bien como un medio y como una una herramienta que pudiera participar a ayudar pues efectivamente a este desarrollo sostenido del que nosotros necesitamos también una imagen aquí efectivamente para recordar como cuál sería el arte del ingeniero se ve muy bien en la imagen pero como constructor emprendedor e innovador y ese es el espíritu que nosotros intentamos desarrollar o también recordar las palabras de Peter Rice cuando él escribe An Engineer Imagines no dice en su libro cuando recoge toda su digamos su vida y habla de todos sus proyectos no dice un ingeniero calcula o un ingeniero él dice un ingeniero imagina y a mí me parece eso muy importante también en la mentalidad de los ingenieros de hoy en día y de los retos que tenemos por delante bueno pues a mí algo que me parece muy importante y que es un poco la clave de esta formación es intentar dar crear un contexto que permita el desarrollo de un punto de vista holístico es decir cómo responder a todos los proyectos complejos que hemos visto que son todos en ciudades de una forma que tome en cuenta las diferentes partes pero de una forma como un todo no como pequeñitas simplicidades sino teniendo en cuenta todo y hacerlo de una forma que no sea lineal pero es una forma que es quizás más complicada pero un poco como decía mi querida amiga Dominique Gossenmuller que es una periodista y arquitecta pues aquí histórica de todo lo que es desarrollo sostenido de decir dejemos las listas de lado los labels o las verificaciones y pensemos las cosas como un todo efectivamente puede ser un poco complicado en un principio pero ¿qué es lo que necesitamos? pues necesitamos hacer trabajar la inteligencia colectiva y hacer que todos los diferentes miembros de un equipo puedan trabajar juntos y aporten de una forma sólida los distintos conocimientos entonces nosotros en nuestra formación por supuesto tenemos un montón de materias digamos del mundo actual digital pues la maqueta numérica las automatizaciones todo lo que es internet desobjet también construcción arquitectura desarrollo sostenido water management clima urbano sociología ecología tenemos también profesores de arte que vienen para crear arterielles de sensibilidad a otros aspectos utilizamos también pues efectivamente habías estado hablando de Italo Calvino pues hacemos una aproximación en la que los estudiantes salen fuera y pueden descubrir de una forma más sensible la ciudad la idea es pues crear un foco completamente multidisciplinario también veis aquí pues imágenes de todas nuestras salas de codiseño hemos tenido la suerte de ganar un concurso de FEDER europeo que nos ha permitido pues el poder crear todo un edificio con espacios diferentes que pueden potenciar todo lo que es el codiseño y métodos que van en este sentido entonces nuestros estudiantes también tienen esta sensibilidad a poner en el centro de sus de sus proyectos a los utilizadores los ciudadanos las personas que están también en el espacio urbano aparte de esta de toda esta sensibilidad tenemos también pues profesores que vienen se me ha olvidado decir que es una formación internacional o sea que tenemos también estudiantes que vienen de países distintos tenemos un estudiante de arquitectura que ha estado en Mongolia estudiantes que vienen de Brasil gente que viene de todos los países y que participan también a aumentar efectivamente esta experiencia a través de la misma experiencia de los distintos estudiantes sobre las ciudades tenemos profesores que vienen de muchos mundos distintos del mundo del paisaje del mundo de la sociología de las artes de la arquitectura de la tecnología la idea no es crear un perfil experto en uno de los dominios sino que sean capaces de alguna forma de hablar todos los lenguajes diferentes claro hablando de lenguajes diferentes tenemos también que utilizar diferentes útiles que forman parte de diferentes universos del universo del sociólogo del universo del urbanista del universo del ingeniero entonces habéis visto antes imágenes que tomaban en cuenta todos los aspectos más bien tecnológicos de maqueta de modelizaciones tecnológicas pero ellos también y fundamentalmente en nuestro caso la idea es trabajar en modo proyecto entonces este útil que nosotros hemos de alguna forma podido adoptar a través de esta experiencia en el mundo de arquitectura para nosotros es muy importante porque es el lugar para nosotros en el que surge la ingeniería y la arquitectura y el urbanismo entonces son estos ateliers para nosotros lo que es fundamental es que haya siempre presencia de dos profesores al menos o tres uno siempre es un ingeniero otro siempre es un arquitecto y otro siempre es un urbanista entonces estos tres profesores van a dirigir el proyecto y la idea para nosotros es quizás el proyecto lo vemos de una forma un poco diferente para nosotros es un medio utilizamos las maquetas también como medio de comunicación como un medio de pensar de ayudarles a materializar de alguna forma sus pensamientos y ayudarles también a de alguna forma crear su propia identidad a conocerse a sí mismos y a comprender qué es lo que a ellos les mueve y de qué manera ellos quieren responder al mundo en el que están es decir que de alguna forma el laboratorio el atelier es el atelier de materialidad es decir donde el proyecto va a tomar vida pero también es el lugar de la alteridad es decir donde yo voy a encontrar a los otros y me voy a constituir y voy a constituir mi identidad gracias a darme cuenta de quién soy yo y darme cuenta también de quién no soy quizás con respecto a las sensibilidades de los otros entonces para nosotros es muy importante en este sentido hablábamos antes de creatividad nosotros queremos sensibilizarles y ayudarles acompañarles a la creatividad no solo individual sino a la creatividad colectiva entonces siempre vamos a ir trabajando el grupo en varias escalas está la escala del estudiante pero está también la escala del equipo y está también la escala del grupo de gente que está aprendiendo y esa gente que está aprendiendo para nosotros nosotros incluimos a los profesores del atelier pero también a los profesores de todas las otras disciplinas y también a las personas que vienen del exterior entonces nuestro proyecto siempre va a estar basado en una zona de las que existe en el LIL en las que tenemos esta suerte de tener un montón de zonas industriales deshabitadas que están en el centro de la ciudad y que vamos a tener que repensar y el cliente digamos la persona que son proyectos reales que se están haciendo y entonces el MET que nosotros decimos en Francia pues está presente y viene y todos los profesores de las materias transversales el profesor de gestión del agua el profesor de los laberes medioambientales los profesores de internet de los objetos todos van a venir en algún momento al atelier para poder explicar y dar y por ejemplo en el último año todas las materias se van a examinar a través del proyecto con lo cual los estudiantes pues están viviendo en este atelier toda la intensidad de un proyecto y esto les va a ayudar a ellos mismos definir su identidad y a poder avanzar en la tecnología y en su capacidad a no solamente responder con tecnología a un problema dado sino a ser capaces de saber cuáles son las preguntas las cuestiones que se deben uno plantear antes de responder de alguna manera bueno pues entonces también aquí para nosotros el estudio el atelier es el sitio en el que se realizan o se construyen las relaciones con el mundo y también una cierta filosofía de vida que se va a ir desarrollando y que será particular de cada uno de los estudiantes de alguna forma y a mí me gustaría mucho pues eso mencionar también a Paolo Ferry que decía bueno pues que nadie se nadie educa a nadie nadie se educa solo sino que los hombres educan juntos por el intermedio del mundo entonces para nosotros eso es lo que significa el estudio y eso es lo que intentamos hacer los profesores también cambiamos de actitud yo creo que esa idea que ha estado mencionada antes de enseñando by doing pues es un poco lo que nosotros intentamos hacer es decir que vamos al estudio sin saber muy bien cuáles van a ser las preguntas porque precisamente nuestros estudiantes vienen de horizontes muy diferentes unos con más sensibilidad social otros con más sensibilidad arquitectural o más creativos más innovadores otros más tecnológicos y la idea es pues acompañarles y estar con ellos y aprender nosotros también aparte de esta idea del estudio a mí me gustaría hoy hablar de algunos temas que están surgiendo yo estoy viendo que en el mundo de las ciudades pues ya no se habla únicamente de urbanistas o de arquitectos o de ingenieros estamos viendo cómo está surgiendo digamos empresas que también se cuestionan la idea de la ciudad a ver estaríamos hablando de una un punto de vista multidisciplinar o simplemente la idea que las ciudades también están surgiendo como la idea de ciudad está surgiendo también como un centro o un foco de negocio de alguna forma entonces como vemos por ejemplo nosotros la EGTP es la red de transportes francesa pues ellos mismos están ahora sacando un business unit que está dedicado a las soluciones para las ciudades o por ejemplo aquí en el otro lado está Link City que es WIC WIC es la gran empresa de construcción que también está surgiendo pues su punto de vista sobre las ciudades y su departamento que hace perspectiva de cómo las ciudades serán mañana y qué soluciones podríamos dar he puesto estos dos ejemplos pero estábamos viendo también Decathlon que es una empresa de deporte de material deportivo que también en su departamento de innovación pues está desarrollando un laboratorio sobre ciudades y cómo sería su idea de ciudades y cómo ellos van a aportar a la ciudad un valor que es el valor que vamos yo no tomo parte en uno o en otro simplemente lo dejo lo presento IKEA por ejemplo IKEA también estaba hablando de su idea de urbanismo ¿qué quiere decir esto? Toyota pues Toyota hemos visto también con mucho peligro pues también la idea que estaban ellos lanzando de Toyota Wowen City pues todo esto son pues no sé también podemos verlo como actores que vienen a la ciudad y que pueden aportar cosas interesantes pero también bueno pues replantearse qué sería nuestra visión y qué sería nuestro rol me gustaría también hablar de una idea un poco más quizás amplia nosotros hablamos mucho y estamos investigando mucho sobre todo lo que llamamos los ecosistemas de innovación y de decir bueno pues tenemos por una parte todos los agentes que están alrededor de las ciudades las smart cities las ciudades pero también las universidades los gobiernos y cómo al final las ciudades pueden ser centros de conocimiento también espacios culturales en los que se va a crear pues un valor de conocimiento y quizás hablar de no solamente de ciudades o de actores sino de un verdadero ecosistema más amplio bueno para terminar y para ser breve sobre todo siendo la última me gustaría y yo pienso que sobre todo hoy en día y para el tema para el que me habéis invitado pues decir con mucho pues eso yo siempre he tenido mucha suerte de trabajar con urbanistas y arquitectos y de admirar muchísimo su trabajo y yo pienso que precisamente los tiempos que corren hoy en día son tiempos muy fecundos para los urbanistas y para los arquitectos puesto que toda la formación que tienen es una formación que se alarga y va más allá de únicamente conocimiento sino como decía anteriormente la capacidad de abordar problemas complejos de un punto de vista holístico con una visión global entonces para mí yo diría un poco bueno pues por tomar las palabras de Richard Roy es decir que se encuentra la arquitectura entre un poco en el cross fields entre muchísimas disciplinas como la historia la geografía la ciencia la tecnología el arte y por eso para mí yo diría que hoy en día lo que yo espero y espero de vosotros es que los urbanistas no sean únicamente los agentes del espacio sino que sean los agentes de quizás transformación y de dar sentido a las ciudades y yo pienso que no solamente las ciudades sino que lo podríamos ver en aspectos muy distintos yo he tenido la suerte de también trabajar mucho con startups y mundo de empresa y aconsejar en creatividad y en diseño y en pensamiento holístico y precisamente he tenido la suerte de tener estudiantes de arquitectura que trabajaban con estudiantes de escuelas de comercio con estudiantes de ingeniería para crear nuevas nuevas empresas sociales que permitieran también cambiar y que permitieran acelerar quizás el desarrollo sostenido entonces para mí bueno pues el urbanista puede ser que tenga que ir incluso más allá de su territorio digamos de seguridad de la ciudad o del edificio y bueno con esto quiero terminar porque pienso que tenemos que tenemos que tener tiempo para discutir y para poder hablar de también lo que las personas que son han estado escuchando quieran decirnos muchas gracias muchas gracias Ana por tu intervención con esta última intervención de Ana Ruiz cerramos esta primera ronda de intervención de cada uno de los panelistas y no sé Alejandro como prevéis que hagamos este pequeño resumen bueno como lo gestionamos no es fácil no es fácil porque la verdad es que todas las presentaciones han tenido una densidad conceptual que es virtualmente imposible resumir por deferencia a la audiencia a pesar de que hay una gran mayoría que es hispanoparlante solo un par de puntos sobre lo que dijo cada uno me parece si te parece bien Joan perfecto un máximo de dos minutos y al mismo tiempo mientras tanto invitamos a la audiencia a que formulen preguntas o comentarios a través del chat o de las preguntas y la sección de preguntas questions and answers quizás más fácil por el lado del chat que lo podemos recuperar de una forma más fácil todos de questions and answers si te parece bien te parece Alejandro que si me parece bien te parece que haga una breve reseña de cada una de las intervenciones en castellano y después puedes puntualizarlo en inglés bueno la mayoría es en castellano que tal si empiezas tú con la de Sara me parece perfecto y luego yo hago si quieres una muy breve en inglés pero no tomemos mucho tiempo porque creo que la audiencia y los panelistas tienen mucho para comentar y para discutir efectivamente bueno básicamente lo que quería puntualizar me dejaré muchas cosas obviamente de Sara Bartomeus hablaba sobre la materialización de las aspiraciones de la sociedad en la ciudad la ciudad como espacio de materialización de las aspiraciones de una comunidad urbana y esto tiene que ver con sus aspiraciones sus necesidades y sus intereses y a partir de aquí en esta materialización está el aspecto más de la inclusión social y el aspecto también más de la calidad ambiental y en estas dos esferas lo más social que lo vehiculaba a través de la participación ciudadana y lo más ambiental a través de los nuevos paradigmas de sostenibilidad ambiental así que introducía el tema del diseño integral como como factor o como elemento a tener en cuenta en el en la práctica y en la formación del arquitecto urbanista y la transescalaridad desde la escala humana y esta aproximación a las necesidades del individuo hasta el territorio finalmente formulaba una pregunta que ha dejado en el aire pero que algunos otros panelistas han respondido que es sobre si la disciplina iba hacia la integración de la arquitectura el urbanismo y el paisaje o bien se trataba de una colaboración transdisciplinar que debía mantenerse en este nivel siento ahora si me he dejado muchas cosas pero es una breve reseña gracias muy buen resumen gracias la verdad es que resumir es tarea titánica imposible yo simplemente voy a poner en inglés las presentaciones en castellano reseñar dos o tres puntos de cada uno dos quizás para el inglés de audiencias que no 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 en español verónica cuotarrúa de la plata began with a synthesis of the curriculum of studies at the School of the Facultad de Arquitectura with an emphasis that the problems, emphasizing that they work on the problems that the city of La Plata and its environs pose to professionals, pose to contemporary society. And one of the points of emphasis of the work was the need to reduce mobility and to eliminate excessive transportation in city, which is also a common theme in many of the presentations. And that the way in which the urban design is approached in their teaching, it is fully integrated with the idea of architecture that is thought in a very integrated way from the unit, from the habitat, the single habitat of the individual to the urban scale. And then it's impossible to go through all the notes, but I would like to finish the synthesis of her presentation that she stressed the importance of knowing how to inhabit the city as one of the keys to understand how to design a city. Carlos Leop, who also needs to leave very soon. Carlos tiene que irse. Gracias, Carlos, si no podemos agradecerte nuevamente luego. He had a very long and fast speed presentation, not long in time, because he was perfectly administered in time, but the density of topics that were visited by Carlos were immense. He stressed the need to do by, to think by doing, okay? And to stress the chaoser, the act of doing as the key to the, for the designer, to the urban planner. And he brought up three Latin words, restauratio, innovatio, and instauratio, that's restore, rethinking, and redoing as three key elements to work in the city, to rethink how the city is made. He also stressed that it is important to take into consideration the impact of the Anthropocene, which is this period in which we are living now. That is something that, the consideration of that impact, something that cannot be delayed any longer. He stressed several other things, the importance of the culture of the plan, the praxis of the plan, the repercussions of, in the city, and the materialization and regeneration of space. And then finished by thinking that, by stressing the importance of anticipating and preventing and the consideration of risks and impacts. And then there was a little bit more to the end of his presentation, but I don't want to make a full translation. We don't have the time, nor I have the ability to make the full-scale translation that week of Carlos' presentation. Andres Maragano, on his side, he made a presentation that was, yes, Veronica, you want to say something? Oh, okay. Andres Maragano made a presentation that was based very much in the context in which his school operates in Chile, which is not in the most urban environment. And he placed an emphasis on the territorial intervention and the landscape intervention as a way to operate or to communicate or to teach students in his school of the many problems that faces the architect in relationship to the design of the city, but from a more of a territorial point of view. I know, Andres, that this is a very short synthesis. We can add a few more things if you want. And then finally, Anna Ruiz Bowen made a presentation from a different perspective because she is an engineer who teaches in the School of Engineering, but she's the director of a program that works on resilient cities. He signaled this very now use expression of VUCA, that speaks of in Anglo-Saxon acronym, speaks of a city that is volatile, uncertain, complex, and ambiguous, and that the world is changing and we have to think virtually everything according to the way in which the city is changing. She quoted Peter Rice and the importance of imagination as the key to work that is not to calculate, for example, referring to engineers, but it is that the task or the challenge is to imagine different new environments, new cities, and then concluded with a quote of brochures that stress the importance of the architect as somebody who can think in a very multidisciplinary way. In fact, multidisciplinarity or the importance of the discipline was, I think, a common thread that was shared by all five panelists. I know this is impossible to make a synthesis of one hour in three minutes, but for the English-speaking audience, I hope that gave a little bit of a synthesis of what the four presentations in Spanish language said. John, there are questions in the chat, but I leave this, I want to say one thing that is a question that was in very early. Hubo una pregunta en castellano, respondo solo en castellano, si se puede acceder al video, a los videos, si se va a poder acceder por el espacio de un mes, vamos a enviarles el link a todos los participantes que, para que puedan acceder a los videos y ver las presentaciones pasadas. John. Muchas gracias, Alejandro. Pasamos al, ¿no?, al espacio de debate con los panelistas y con las preguntas también de la audiencia. Aún así, quizá podríamos empezar con la pregunta que, con la que iniciamos la sesión de Sara sobre, ¿no?, el futuro de la disciplina y, en este caso, Sara, corrégeme si, ¿no?, ahora si me equivoco, pero, en cualquier caso, se habla sobre si la planificación urbana o, ¿no?, el diseño urbano iba hacia una integración, ¿no?, de la disciplina arquitectónica, de urbanística y de diseño del paisaje. En cierto modo, esta integración de las diferentes escalas o de los diferentes, de estos diferentes instrumentos, ¿no?, de proyectación y de diseño, los hemos visto en algunas de las experiencias que han narrado, por ejemplo, Verónica, ¿no?, o Andrés en sus presentaciones y, por lo tanto, también tiene que ver con algunos de los principios que el movimiento moderno tardío no profundaba sobre la desaparición, la disolución de los límites entre la arquitectura y la ciudad, ¿verdad? Y, en este sentido, esta era una de las opciones, la otra opción era teniendo en cuenta la gran variedad de nuevos especialidades o nuevos paradigmas que se van incorporando también al urbanismo desde los más sociales a los más medioambientales si deberíamos mantener esta colaboración activa transdisciplinar y, por lo tanto, preservar esta especialización dentro de la planificación urbana. Les doy el turno de palabra. ¿Quién quiere empezar? No sé, Sara, si quieres primero puntualizar la pregunta. No, no, yo creo que, yo creo que sí, que un poco es esto, ¿no? Es pensar, sí, o discernir como que, no, la complejidad es tanta, ¿no? De los temas urbanos y de los entornos urbanos si realmente desde una disciplina colaborando con otras tenemos suficientes herramientas, ¿no? Para poder abordarlos porque son, ¿no? Los temas vienen mezclados y son complejos y desde el diseño es difícil compartimentarlos, Compartimentarlos y uno lo que debe hacer o para tener unas soluciones que sean más integrales es abordarlos todos a la vez. Entonces, nos faltan estos instrumentos. Por eso creo que es interesante, ¿no? La aproximación de Ana en sus talleres, ¿no? Teniendo esta multidisciplinaridad ya incorporada, ¿no? Con los distintos profesores que vienen de distintos backgrounds. Que un poco quizás es un poco más extremo, ¿no? Que lo que pasa en el Valle es con los taps, ¿no? En los que también hay, ¿no? Se enseña, ¿no? De una manera mezclada, ¿no? Dentro de la arquitectura. Yo pienso efectivamente que yo lo que he experimentado muchas veces en escuelas de arquitectura cuando enseñaba y de hecho pues hace yo creo que como unos 20 años en la Escuela de Versalles empezábamos muy timidamente a invitar a profesores de ingeniería en el estudio y era un poco como fíjate la dicotomía entre la técnica y la tecnología y la arquitectura. Y es que yo pienso que hoy en día yo veo tantos otros profesiones llegar pero muy rápidamente desde el 2008 con todos los que son las tecnologías de las comunicaciones que llegan y llegan pues bastante casi diríamos arrasando ni piden permiso y entonces yo pienso que tendríamos que avanzar enormemente en la forma de enseñar y yo creo que tenemos que transformarnos nosotros también como profesores a decir bueno, yo tengo una experiencia una expertise pero también tengo que estar abierto a aprender durante el atelier y a invitar a muchísima gente que venga y que hable y también pues yo muchos de mis profesores de ingeniería son tímidos llegan y dicen yo es que soy profesor de programación que hago aquí con tus maquetas que hago pues no pasa nada ven, escucha y te lanzas y pienso que esta idea que estaba diciendo yo pienso que era Carlos que se ha ido de decir que nosotros también tenemos que ir haciendo a la vez que experimentamos es muy importante porque yo creo que el mundo que ellos van a encontrar es un poco es un poco tan caótico quizás y que de alguna forma pienso que hay que tener menos miedo del salir un poco de nuestro círculo de confort incluidos los profesores y que pues eso que tiene que haber un poco tiempo para todo luego también hay tiempo para estructurar por eso también es importante que los profesores por ejemplo yo he hablado en el último año los estudiantes casi se autogestionan el atelier o sea que ellos llegan a decir bueno yo ahora quiero que este profesor venga o este otro entonces esto es interesante pero también hay momentos en los que el profesor digamos de una disciplina tiene como que estructurar para que los estudiantes comprendan también en otros contextos como podríamos hacer pero yo pienso que es importante el pues eso el intentar hacer que todo el mundo esté alrededor de la mesa y luego también hay técnicas porque veía que estaban hablando de qué técnicas hay pues nosotros sí que existen técnicas de codiseño sí que existen técnicas se habla mucho del design thinking no es exactamente el único método pero sí que es verdad que el llamar a incluso los utilizadores o sea nosotros algunas veces hemos también yo creo que era Verónica también que hablaba de hacer entrevistas o tú Sara entrevistas a bueno pues a ciudadanos y saber porque hay veces que hay cosas muy sencillas pero muy necesarias que a lo mejor no pensamos muchas gracias Ana Verónica y Andrés que habéis hablado también de experiencias particulares sobre el taller vertical bueno tomo la palabra gracias nosotros en realidad esa interdisciplina se empezó a ensayar a partir del plan de estudios nuevo que tiene la facultad que tiene siete años de vigencia y se está haciendo yo creo que por ahora en el proyecto final de carrera en el trabajo que supone el proyecto final de carrera con el cual se reciben ahí funcionan una serie de asesorías que terminan de conformar más profesionalmente ese proyecto siempre nosotros entendiendo que el espacio tanto el espacio natural como el espacio social son esenciales a la noción del hábitat pero la noción del hábitat no es solamente una noción espacial el hábitat es una disciplina más que tiene que ver con la ciencia social las acciones de los hombres las relaciones de causa y defecto la percepción cultural del espacio por parte de comunidades es una temática esencial a la noción del hábitat pero no es un rasgo único entonces yo coincido con que hay que salir de ese espacio y buscar esa noción integradora del hábitat porque se trata también de conformar una trama que sea conceptual que con el correr del tiempo y con las experiencias que uno va acumulando de alguna manera se construye en una trama metodológica dentro de la cual las disciplinas todas las disciplinas involucradas ahora entendemos que aparecen muchas disciplinas a partir de la pandemia a las que tenemos que recurrir muchas disciplinas esas nuevas disciplinas necesariamente nos van a dar otras pautas quizás de acción que puedan ayudarnos a encontrar fundamentos válidos yo creo que esta bueno como siempre dicen esta es una gran oportunidad nosotros hemos detectado de todos los problemas en las ciudades a partir de de esta situación que este paradojalmente paralizó al mundo que nos hermanó de alguna manera nos obliga a reflexionar sobre nuestro propio hacer como desde lo disciplinado como arquitectos o como planificadores del terreno muchas gracias muchas gracias verónica andrés no sé qué decir siempre hemos convivido con el caos eso lo lo puedo decir el clima es caótico o sea habitamos el caos por lo tanto es una es la catástrofe y el caos sobre todo para los chilenos en nuestro ámbito natural no no es algo nuevo estaba leyendo la definición de complejidad y nosotros hemos creado esa complejidad culturalmente por alguna razón seguro ideológica que se ha tenido que ir construyendo entonces no sé me preguntaba mientras escuchaba también las ponencias si es que si es que esa complejidad que está creada culturalmente y que y que parece ser que complica tanto a un estudiante ese mundo tan complejo que viene y que nos hace inventar inventar herramientas creo que lo más bonito todo eso es inventar cosas nuevas creo que 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 eso es así que 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 proyectar o nuestras disciplinas que son proyectuales y que intentan construir cosas nuevas de alguna forma habitan en esa creatividad o en esa construcción ¿no? pero que no solo es análisis sino que también es aprender del otro descubrir en el otro bueno yo trabajo o trabajamos nosotros con habitantes rurales gente que no sabe para qué sirve un arquitecto un arquitecto un diseñador y nosotros aprendemos mucho de ellos también creo que ahí hay una como construcción co-construcción ¿no? no más que una un llevar el conocimiento sino que compartir el conocimiento y no lo sé cuando uno está con un habitante un arriero no sé nada más de casa un señor en una villa por ahí tratando y con los estudiantes construyendo algo no sé si está como esa como complejidad o caos sí sí hay que organizarse estos caos pero pero lo que yo pero sí está esa como vínculo ¿no? que es tan humano que no sé comer bajo un techo ¿no? y sobre un suelo eso no se me ocurre nada muchas gracias Andrés perfecto además justo a Sara Sara perdón no por esto yo creo que es importante aunque es mucho trabajo para nosotros los educadores ¿no? realmente sacar a los estudiantes fuera de las aulas y ¿no? y llevarlos al mundo exterior y que aprendan que en el fondo o que aprendan ¿no? o les acompañemos en este aprendizaje de que proyectar es algo colectivo y para la colectividad ¿no? y que tenemos esta en el fondo tenemos nuestras profesiones son tienen este servicio ¿no? a la sociedad y y tener este compromiso ¿no? por eso está este activismo que yo un poco reclamaba y que incito en mis estudiantes tanto como puedo Perfecto además enlaza muy bien Andrés y Sara en estos últimos argumentos que habéis utilizado con alguna pregunta que nos hace desde la audiencia en particular Gustavo Vila que ha sido muy activo durante ¿no? durante las presentaciones y lo agradecemos sobre las las técnicas de comunicación con los usuarios es decir con los estudiadores al final como bien comentabais nuestra profesión está al servicio de la mejora de las habitabilidades la mejora de las calidades ambientales de o la creación de unos ciertos modelos de convivencia y en el espacio urbano en el espacio público y por lo tanto como como se hace eficaz esa esa comunicación con el usuario sobre todo teniendo en cuenta que los que hemos participado hemos tenido la oportunidad de colaborar en procesos participativos al arquitecto al urbanista nos ven como un cómplice del poder como que ocultamos algo que intentamos manipularles de alguna forma entonces como se llega al usuario final y que hay esa confianza entre el arquitecto y el ciudadano no sé si alguien quiere sí no sé si por alusiones pero yo no soy experta en participación ciudadana para nada o sea que también es esta ¿no? esta cosa de salir de la zona de confort de uno y investigar un poco y probar pero estar abierto yo creo a proyectos también y temas de proyecto que salgan y que vengan de la propia comunidad por ejemplo dos de los otro ya no lo he explicado pero algunos de estos estudios vienen por demandas de la comunidad que ¿no? por exalumnos que viven en ciertos lugares o que saben de entonces ya ya hay este interés por parte de la gente ¿no? ya están abiertos a esto y luego siempre tener esta persona anclada en la comunidad o este contacto en la municipalidad que de alguna manera ayuda a organizar ¿no? todos estos procesos que son mucho tiempo además de ya el tiempo normal de enseñar ¿no? en un estudio pero bueno entonces ya la propia comunidad ya se organizan entre ellos están hay comunidades muy activas y pues pues eso más que nada yo creo que también es interesante que los estudiantes salgan de esta ¿no? de este silo disciplinar y de nuestros propios lenguajes y que aprendan a comunicar sus proyectos de una manera mucho más simple ¿no? mucho más directa a la gente para que la gente o sea en el fondo si no nuestras profesiones no tienen mucho sentido si no nos sabemos explicar ¿no? no sabemos hacernos necesarios y enseñar lo útiles que podemos ser ¿no? a las sociedades No sé, Ana Ana Sí yo pienso que hay una dificultad porque es nuevo porque es una especie de cambio de paradigma de decir bueno pues ahora el ciudadano quiere participar y quiere ser escuchado y quiere y se da cuenta además que puede hacer cosas que puede participar entonces yo creo que poco a poco hay una especie de incorporación y también yo creo que es una cuestión que va más allá de los arquitectos y los ciudadanos también es la intención política de decir hasta qué punto yo quiero comunicar es simplemente comunicar para que la gente acepte quiero pasar a un nivel mayor en el que quiero que participen un poco o quiero codiseñar con ellos es decir a tener una verdadera interacción positiva y participativa en la que al final el proyecto está constituido con el resto y esto lo vemos en arquitectura yo también he tenido ocasión de animar proyectos muy diferentes por ejemplo en hospitales en el que tienes que tener en la misma sala al director del hospital que tiene no sé cuantísimos años de doctorado con una persona de 80 años que está habitando una de esas habitaciones pues cualquier persona que anime una de esas sesiones tiene que ser capaz de hacer lo que es la igualdad de palabras es decir que la misma importancia tiene un arquitecto con todos sus miles de años de estudios y de práctica que una persona que está viviendo la ciudad porque simplemente va a tener una perspectiva que es distinta entonces yo pienso que hay muchas técnicas hoy en día para desde el principio presentarse de una forma distinta a través de fotos a través de imágenes a través de otra cuestión que permite desde el principio de la sesión cortar de alguna forma esa especie de visión de yo la persona que sé tú el pobre que tienes que aprender sino que somos todos estamos en el mismo nivel de aporte pero con perspectivas distintas y entonces esto yo creo que es muy importante las sesiones de codiseño o las sesiones de participación de presentar las cosas de forma que todo el mundo sea capaz y se sienta con seguridad de hablar y de discutir y de intercambiar pero yo pienso que estas son prácticas que poco a poco van a ser cada vez más naturales y además más benéficas es decir que yo creo que los arquitectos no se van a sentir digamos violentados porque alguien va a venir a hablar de sus proyectos otros sino al revés que van a ser capaces de tener como muchos inputs muchísimas informaciones para poder responder de una forma más pertinente y es que hay veces que efectivamente los ciudadanos tienen unas proposiciones unas ganas de ciertas cosas que quizás no sean tan difíciles como parecen de introducirlas en un proyecto arquitectural y también yo pienso que el ciudadano desde mirándolo del otro lado también para un ciudadano que a lo mejor siempre piensa que se puede hacer más cosas de las que se pueden estando en un proceso de este tipo es capaz de comprender también cuáles son las complejidades de los otros y por qué a lo mejor su proyecto no puede ver día entonces yo pienso que ese es el interés de construir juntos el decir que en algún momento somos todos de alguna forma capaces de ver en el proyecto final nuestra participación y el por qué y el sentido de las cosas yo pienso que eso es importante Muchas gracias Ana había otra pregunta de la audiencia que creo que también enlazaba con uno de los argumentos de Andrés sobre el tema del caos y estaba muy dirigido hacia el tema de la informalidad esta pregunta es decir cómo gestionamos desde la planificación urbana la informalidad y aquí explico una anécdota personal la primera vez que tuve que realizar un proyecto de urbanización en Barcelona descubrí que en el pliego de planos uno de los que había que entregar era el de señalización y entonces el Ayuntamiento de Barcelona tiene un catálogo de señales que hay que poner en el parque en la plaza y que hay que hacer un plano expreso para situarlas y me di cuenta que justo a la entrada del parque había toda una hilera de señales que decían prohibido pisar el césped prohibido sacar el perro sin correa prohibido comer prohibido jugar a pelota una cantidad de prohibiciones en esta ciudad hiperregulada en la que prácticamente tan coercitiva con las actividades naturales del ser humano que al fin y al cabo en la ciudad la informalidad forma parte de su razón de ser y es preguntar por esto ya no hablamos de Barcelona como insisto como ciudad hiperregulada hiperdiseñada sino como tratamos desde la planificación urbana la informalidad no sé Verónica si querías intervenir yo no me había quedado un poquito con lo anterior con el modo interactuar y me resultaba que la Universidad Nacional de La Plata reconoce tres funciones en el fomento inclusive lo explica en el preámbulo de su estatuto que es la docencia es la investigación y es la extensión la docencia que procura generar el contacto directo entre quienes participan en el proceso para poder observar para poder analizar y para poder razonar de alguna manera y hacer de la generación del conocimiento un hecho compartido solidario imposible que sea parte de una sola parte después en cuanto a la investigación ya sea humanística sea artística o aplicada y el desarrollo y la innovación con la vinculación tecnológica ahí se van generando también áreas primordiales el trabajo de investigación tiene múltiples los trabajos de investigación que se desarrollan en nuestra disciplina tienen múltiples matices y por último la extensión que tiene que ser debatida tiene que ser consensuada con el conjunto de la comunidad de manera tal de poder contribuir a la búsqueda de respuestas a problemas sociales fundamentalmente de aquellos sectores más vulnerables para poder acceder a esas respuestas perfecto muchas gracias Verónica Andrés no sé si queréis intervenir o no en el acuerdo de estos temas no pero era que me preguntaste voy a tener que intervenir sí que estaba leyendo esto con la pregunta me quedé como la pregunta de lo formal y lo informal o lo que tú muy bonito dices como construcciones de nuevo como que nos empezamos a amarrar nos quitamos libertades por algo por convivencia seguramente pero pero creo que una de las cosas bonitas de estar con los estudiantes conversando es cuestionando cosas desconstruyendo ciertas ciertas maneras de pensar y actuando en esas no en esas maneras porque lo informal y lo formal no sé cuánto peso tienen en realidad o sea quién quién dice que esto es formal y esto es informal o por qué lo informal tiene esa cosa como que suena malo como que suena a negativo y lo formal no suena positivo a civilizatorio a ordenado y creo que esas son las cuestiones que tenemos que cuestionarnos permanentemente son las preguntas que hay que hacerse cada día y que son interesantes yo estaba leyendo aquí una cosa que no sé si tiene que ver con esto que estamos conversando pero dice que un poco como el pensamiento creativo o sea cómo se actúa ahí dice que lleva la razón al fin y al cabo pensar de verdad consiste en pensar en contra el cliché contra las convenciones simplemente contra lo que la mayoría de la gente quiere escuchar que casi siempre son mentiras bueno lo dice muy fuerte porque las mentiras suelen ser menos incómodas que la verdad todo lo cual resulta con frecuencia chocante y escandaloso visto así la idea que no es polémica no es idea entonces bueno eso es como también exagerado puede ser también como rupturista pero la idea es esto es como repensar quizás uno va a la universidad a separarse un poquito del mundo pero para poder mirarlo hay una definición muy bonita que está sobre la educación sobre lo que es educar o sobre lo que es la educación en una convención internacional del 66 sobre derechos culturales y económicos que es una definición poderosísima de lo que es la educación en nosotros en la vida digamos y que es muy adelantada para su tiempo la definición y mezcla tres cosas que a mí me parece que son fundamentales uno el derecho a educarse la educación como un elemento universal no necesariamente de las universidades de las escuelas de los profesores sino que es una condición del ser humano aprender otra que es ese aprovechamiento de ese saber saber aprovecharlo el aprovechamiento social de ese conocimiento pero una de las cosas más importantes y que yo anoche la estaba buscando la definición porque la encontré súper linda que es encontrar la felicidad dentro de este proceso y que qué humano es eso ser felices o sea como como en algo formal que es la educación formal finalmente el mandato que entregaba esta definición que no la voy a poder leer porque no la tengo y quizás sea algo que yo me imaginé no sé si existe es que detrás de la educación y profesores estudiantes plata del estado la universidad con su maquinaria y todo eso fíjate que educarse también se mezcla con la felicidad o sea con la realización del ser humano eso perfecto muchas gracias Andrés no sé Alejandro Horacio si queréis intervenir a ver escuchando a Andrés me hizo recordar a a Paulo Freire que Ana lo nombró y bueno qué lindo terminar este encuentro cerrando con con la cita a Paulo Freire este pedagogo brasilero y y es cierto ¿no? porque cuando hizo todo ese periodo de alfabetización en en Brasil más profundo establecía esa idea de que la educación ¿no? son dos hombres que dialogan y con el mundo en el medio ahora ese mundo que es tan complejo nos está a nosotros como profesores universitarios nos está poniendo en crisis porque nuestras estructuras no se han complejizado de la manera que la realidad se ha complejizado y me acordaba también de un de un físico que es catalán que seguramente ustedes lo deben conocer más que yo que es Jorge Wagensma y sacó un librito hacia el 2014 que se llama El pensador incluso o sea la idea él es físico pero creo que dirigió el Museo de Ciencias de Barcelona y esa idea de ir por los límites y estar siempre en la manera interdisciplinaria y me parece que hoy yo tengo que resumir cuál fue el problema de hoy es el problema de la necesidad es como dice Wagensma la necesidad de la interdisciplina de caminar siempre los límites entre las disciplinas es lo que estamos vivimos hoy no estamos siempre en el límite y uno de los capítulos del pensador del instruzo él dice se pregunta ¿no se puede comparar? si no entonces si no se puede comparar no se puede entender y un poco creo que este seminario también tiene que ver eso tiene que ver y comparar estamos comparando entre lo que nos pasa en Talca y lo que nos pasa en La Plata nos pasa en Detroit en Chicago en Barcelona y bueno me parece que me quedaría con ese tema y también me quedo con un tema que Sara tiró que es el ser activista el profesor que es un poco lo de Paulo Freire ahí donde uno las dos cosas la idea del maestro como revolucionario como activista y bueno y bienvenido sea esto fue muy muy rico en Matices lo que hemos escuchado Alejandro ¿te animás a hacer una síntesis en el otro idioma de todo esto? no yo creo no lo único no en el otro idioma quizás en los dos que bueno agradecerles a todos agradecerles a la audiencia y a la audiencia que lamentablemente hay muchas preguntas si bien hay menos en cantidad que las que hubo la semana pasada que quedaron sin responder la profundidad de las preguntas la verdad es que merecen que sigamos hablando yo quisiera al menos simplemente mencionarlas una pregunta de quizás porque conocemos el nombre de la limunitis de la profesora de la Universidad de La Plata preguntando por qué todas estas ideas que nos parecen tan claras que siempre como pedagogos como educadores profesionales o profesionales por qué son tan difíciles de llevar a cabo de implementarlas que ese es un tema que da simplemente para un debate de por sí solo y hay otra pregunta con el tema del agua que fue también repetido y que se habla de un tema que también fue repetido de un futuro sostenible la problemática de la sostenibilidad como nuestro único recurso yo diría de supervivencia no solo profesional sino como civilización como humana y creo que es el puente al panel de la semana próxima que está específicamente dedicado a la sostenibilidad y I was looking at the audience, and we have not too many people who have stayed now who are English-speaking. We still have a few colleagues from Illinois, especially. It's impossible to make a synthesis of this in a brief period of time. One thing that we have the intention to do is we are recording everything, and we are going to make hopefully a publication. And then, in that case, yes, everything will be bilingual. And I was saying that the depth of the discussion was really immense today. And there were a couple of questions that were asked in the Spanish, and we'll simply go over them that could not be addressed. One is why these ideas that were proposed or that were commented by the panelists that seemed so obvious, perhaps, or so important, are very difficult to implement. I don't want to venture into the answer, but I think this is something that maybe we can continue in the blog discussing this. And then there was one related to the analogy with the cycle of water or the water cycle and the issues of technology and constructive systems and what is necessary for a sustainable future. And I was saying that this is perhaps the link or the bridge to the following week when sustainability is the central topic of our discussion. John, you are the moderator of today's panel, I think you close today's panel, and we see everybody next week. I see another question just coming here asking about the difficulties of the work insertion, the discipline, dificultad de inserción laboral para los urbanistas. Entiendo que la pregunta es. Y decía que en tanto moderador, Joan cerrará el panel de hoy. Bueno, no tenemos tiempo para seguir, pero la verdad es que yo, por mi parte, gracias a todos por un panel extraordinario. Muchas gracias, Alejandro. Había una última pregunta también que hacía referencia al perfil del urbanista en el futuro y que creo que es clave. Recuerdo una noticia que leí recientemente en la que una gran empresa multinacional buscaba planificadores urbanos. Para dirigir su sección de recursos humanos, precisamente por las habilidades que tenía, ¿no? Los planificadores deben ser estructurados y esto les preguntaba ya a mis estudiantes también de grado de arquitectura. Seguramente muchos de vosotros o la gran mayoría no diseñaréis edificios o no diseñaréis ciudades, ¿no? Pero tenéis esa capacidad, esa creatividad, esa disciplina, ¿verdad? Y esa estructura que muchos de estas empresas, como comentaba antes, buscan en nuestro perfil. En cualquier caso, quiero agradecer, en primer lugar, obviamente a Alejandro y a Horacio por la organización de este evento. Y muy especialmente a los panelistas de hoy sobre Planificación Urbana, Diseño Urbano y Movilidad. A Sara Bartomeus, a Verónica Cueto, a Andrés Magaraño y a Ana Ruiz y a Carlas Job, perdón, porque no ha tenido que ausentarse, por sus intervenciones tan interesantes que seguramente muchos de los asistentes volverán a ver, ¿no? Y volveremos a ver en detalle a través de los vídeos que, como comentaba Alejandro, serán colgados. Citamos al resto, ¿no? Tanto a los panelistas como a los participantes a volver a participar la próxima semana en la sesión sobre tecnología y sostenibilidad. Muchas gracias y buenos días, tardes, noches, depende de dónde estén. Adiós. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo para todos. Gracias. Chao. Adiós. Gracias a todos.